mi madre pequeña, todos soy yo, todos soy yo y tú no hagas nada y tú no hagas nada y que pues se le hablo, hablo aquí, hablo hablo pues, que me haces yo te digo, bambito serrito, serrito, ustedes se caen y a serpizo parado yo hasta por ti, hasta por ti me ofrecí al baño, cuando tú dejaste la comida aquí fue el mejor que yo te dije yo se la recojo mi hijo, no, yo lo llamo yo te iba a recoger el mantequita de aquí con comida y te lo iba a botar Ella fue la que me dijo, no, yo llamo. Y yo le dije aquí, ¿sabes qué? Déjalo, yo hago al baño. O sea, yo no tenía problema contigo y vienes a decirme que no se... Yo tampoco estoy diciendo a ti que eres el único ecuatoriano. Yo lo repetí porque tú lo dijiste. Yo no tenía en ningún momento por qué insultarte o por qué por estar... ¿Sabes qué? Escuche esto, ¿será que es verdad? Así se resuelven las cosas, hablando civilizadamente, no con comentarios. No, yo te voy a escuchar ya. Hablando de la película. A mí la una de las cosas que lo ha ido a mi plan, así que le diga. ¿Le ha ido o no? Sí, porque no estábamos en la película y él me lo ha ido jugando. Y después me dijo, ay, jugando. Yo eso lo dije. ¿Cómo te hago? ¿Y eso es la cantidad? A ver, ¿quién es? Yo voy a ir al baño, si te molesta tanto el agua, yo no voy a ir a hacer otra. Si te molesta que seamos internos, no, lo vamos a hacer. Entonces ya, pues tú vas a la sala y todo. No estamos jugadas, no va a estar empapadas. Te molesta el agua. ¿Ah, está bien? ¿Está contada, está bien? No, 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 no. No hay de esa persona aparte. Yo soy interno, yo soy interno, ¿se me entiende? Yo en los que vayan yo soy interno, ¿se me entiende? ¿Qué tal no? a mí no me van a ganar la gente, si quieres algo ni lo depende pero es problema de los goles, ángel es problema de los goles yo no, eso es el típico que se va a ganar no es legal, no es legal el único que se dice como es la verga ay, tú no eres, venga eres la santita tú aquí, eres la santita porque yo le creí a mi papi, eres la santita eso no tiene poca venita primero, eres la santita estás haciendo un problema más grande solamente por agua del baño era por agua del baño, no sé por qué ponen a hablarse de doble cara cuando era la limpieza del baño y ella pensó que yo soy doble cara, entonces yo soy como la bella y ella no sabe que ella termina doble cara sí, sí, yo sí, estaba hablando de ti sí, 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 sí a ver ya vamos a controlarnos a ver ven acá ven acá ya a ver ya mírame acá mírame acá y hablas así pero mirándome acá acá es conmigo, no conmigo ya deja la ayuda de paz, habla conmigo ya estamos conectados estamos conectados ya entonces ya, así leen ese momento que yo quiero platicar con ustedes ya a ver, a ver, a ver, te vas a encargar el segundo piso ahora yo me colgo del piso, si me entiendes, para no tener ni un puto inconveniente ya ¿de qué, de qué sale? de arriba y segundo piso tú me hacíamos morrido no, pero es que cuando cuando estaba Perucho hacíamos arriba y abajo, tío arriba y abajo pero igual es un nuevo comienzo es un nuevo, mira, escúchame, escúchame yo quiero que tú entiendas si la casa, es palabra, si la casa es aquí cuando la casa vino Perucho nadie se ha peleado nadie, antes de que venga Perucho nadie hacía del aseo todo el mundo lavaba su olla y la caída de la cocina lavaba las ollas nosotros le dábamos las cosas a nuestro plato ella dice que es de cocina ella tiene que cerrarse de toda la cocina de las ollas, de todas esas notas la posibilidad es machista, pues ñaño tienen que apoyar también nosotros los nuevos interés no, 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 no es que el problema comenzó por algo del baño y yo simplemente me aprecié eso era todo lo que tú querías tú podías decir ya, chato, limpiaste el baño entonces yo limpio la sala te molesta el abuelo el baño yo me ofrecí yo ¿por qué el problema? el problema es eso porque él va a ser los dos juntos eso no me interesa 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 yo no quiero hacer como mi casa de él si me entiendes por una vuelta no me voy a pedir a yo mismo si me entiendes yo no sé como a ciertas personas si me entiendes yo no sé como a ciertas personas no sé como a ciertas personas yo no sé como a ciertas personas ¿ah? no, tío, no las personas no son más chistes no tenés uno me dije el nombre y ya me voy a pitear con un cubano estás loco después eso que la p*** se hacen aquí se vuelven chiquitos ¿por qué? porque bailados chiquitos se meten en un c*** son así oye estamos en mirada estamos en mirada Gabriel estamos en mirada no, estamos en mirada Gabriel ya se fue Gabriel tiene su vida ellos tampoco se ven unas señales y te van a estar ahora te va a retar tu papi llegue entonces ¡ay! ¡ay! ella te va a retar ella te va a retar ella te va a retar ella no sabría no, ponen eso ella no sabría ella ya estoy en mirada y ella yo estoy en mirada déjale dormida aquí aquí tengo la prueba y como tú ya te metiste en el problema ay, mamá mi papá no sabe no sabe no tengo por qué nada y no tengo por qué evitar nada a ver ¿por qué le dice a ella que estamos aquí? ¿por qué te metiste en piste? ella como pegué no le interesa yo soy problemática a mí cuando se me ponen en el problema me invitan los problemas a mí no supo que me voy por ahí a esconder a mí cuando se me enfrentan los problemas me invitan enfrentarme a los problemas y no esconderme como malo y nadie te mandó a esconderte te lo llaman al baño nadie está hablando de doble cara ni de balado ni de nada estábamos hablando de un baño y ya te lo quitamos teniendo la cara es eso ¿por qué te metiste en el problema? ¿cómo te metiste en el problema? ¿cómo te metiste en el problema? ¿cómo te metiste en el problema? porque tú comenzaste tú comenzaste a hablarle feo tú podías sentarte con ella y decirle ¿sabes qué? yo no quiero hacer el baño no puedo no, mamá es que tú no sabes no es como se hacen los comentarios que yo te digo porque el hermano que el hermano me interesa que andan abrazado contigo así que pensé que él era la única venezolana que hay en este país yo no puedo ver no, no, no no, no ya, ya nuevo ya, ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya tiene que ver que no es venezolana papito tú no eres el único ecuatoriano aquí, papito no, no yo no sé ni el único ecuatoriano y a mí no me estáis metiendo a esa vieller si me entiendes que los problemas aquí son de aquí los problemas de acá son de por allá ¿Ustedes son listos? Pues entonces no se vea quien no lo es. Y si no saben lo que es la palabra mentifico, que yo sí soy gris. Se le pasó la hora, se le pasó la hora. Cuando cumpla 18 me agrada. Ya, no se escone, no se escone. A ver, ¿qué opinas de esta prendida? A ver, ¿qué opinas? A ver, va a opinar, por favor, va a opinar. ¿Para ninguno o los dos? Ya, hoy día, porque no te pagamos bolas. Qué cabrera. Por eso, ¿cómo te pagamos? ¿Qué pasa, Isabel? Oye, ya, ñaño, ¿qué te mandas tú? Ñaño, vengan, ñaño, que me están ofendiendo acá, que porque no me ponen bolas hoy día, que yo sí soy gris. Díganle, ñaño, que hay tantas peladas estas colombianas, que, díganle. O que la ch*** más de ofender. Ah, tiene la misma de prender, cabrón. Cuando yo estoy distinto, tú sí hay que decirle a mi amigo. ¿Ah? Óbate el tío, los problemas son así. Yo no me chifijo, yo que no me chifijo, yo que no me chifijo, yo que no soy gris. No, eso no, son los problemas, no son así. A todos los que yo no puedo apostar, vos estabas recontrae que veinte. Hoy el día, que no te pagas bola, te fuiste patas arriba, te j***o. Te fuiste a dormir. Me voy a la estrella, 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 porque a mí no me interesa, ¿sí me entiendes? Yo me voy a la estrella, porque me tienen como en la c***o. Porque no entras, porque te puertas así. Sí, yo me puerto así, porque tantas personas aquí son así, ¿sí me entiendes? No, tío, que la vida no es así, tío, ¿sí me entiendes? Simplemente que tú eres demasiado, no te vas a ser más que Dios, tú no tienes límites, tú eres demasiado pegajoso. Tú mato, tú me hagas chévere, de vez de que tú tanto me jodías, te estás apartando, porque tú eres demasiado más que Dios. ¿Qué le hacía, qué le hacía? Oye, está, no lo feo. Si tú querías pensarte que me la volví para que me la volví. Oye, ahora tampoco no te coja cariño, porque tú también eres bravo. Qué c***o, mamá. O sea, a ver, ya te llego.